Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sé en ti, se viene Normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tu beso Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Y mientras me curo del corazón Tengo que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andar Necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Esto es mi cura de tus manos Ah, lo que quiero No es delito No te parece que hay sol Te parece que hay sol Pero no sé si te parece Que hay sol Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol, está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol, está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito, y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, maná Necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol, está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito, estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol, está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito, y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas Necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien No es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Todo lo sueltos Ah, hubivo Ah, hubivo Ah, hubivo Ah, hubivo Esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentiré bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y lo que seré, por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos pa'l que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentiré bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón ¡Suscríbete! 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 Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos veinte Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salude, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, no la necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Esto es mi culo del corazón No me temo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, no la necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón ¡Suscríbete al canal! Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Hoy no estoy al cien pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tu beso Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Esto es mi cura del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentiré bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón Esto es mi curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Y mientras me curo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Para que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte Dejo bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas Necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Esto es mi cura del corazón Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar Que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no andas Necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita Los panas de visita se me van los males Yo me sanó Yo me sanó con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos En otro no la encuentro En otro no la encuentro Zona Zona LUC İ Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas de visita se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salude, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro, ni que me falte Hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, no andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón ¡Gracias! 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 Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejor hoy a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salude Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal Todo se vale Que no me falte Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte O bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces yo no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Para que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal No es delito Estoy viva No andas Necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal No es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Dime tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal No es delito Estoy viva No andas Necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar Aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal No es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mi ni pa' mi Creo ni que me falte Hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no se pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien No sentirse bien Es normal No es delito Estoy viva No andas necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa' al mar Aprovechar que hay sol Está bien No sentirse bien Es normal No es delito Y mañana será más bonito Este es mi cura del corazón Unos 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 Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan, se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falteo bien los instrumentales No te pierdas la salud, ni a mis padres No te pierdas la salud, no es delito No te pierdas la salud, no te pierdas la salud Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. No necesito más.